Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy, 21 de julio del 2014. Yo soy Alonso Escobar y hace espacios gracias a la Alcaldía de Medellín y a su Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos el tema sífilis gestacional y congénita. Nos acompaña como facilitadora principal la doctora Liliana Isabel Gallego Vélez y la pediatra Huiter Elena Vallejo y el ginecostetra Camilo Guerra Palacio. Tenemos todo un equipo acá respaldando la teleconferencia en la tarde de hoy. La doctora Liliana va a explicar el tema más o menos durante una hora. Durante esa hora si ustedes tienen una pregunta sobre el tema, por favor tomen atenta nota porque después de la explicación del tema vamos a tener el espacio de las preguntas. Más o menos van a ser quince minutos donde ustedes van a poder hacer las preguntas en el área del chat y nosotros acá trataremos de respondérselas todas y cada una. Estamos realizando grabación de la teleconferencia, vamos a ponerla después en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos consulten, nos busquen en YouTube, nos busquen como Nacercoma, Salud Sexual Reproductiva. Finalizada la explicación, el espacio de las preguntas, vamos a ponerles a ustedes un enlace para que por favor registren su participación en un formulario electrónico. No es más, entonces los dejo con la doctora Liliana Isabel Gallego. Doctora Liliana, bienvenida. Muchas gracias, agradezco a todos por la participación el día de hoy en la teleconferencia. Me presento Liliana Gallego, ginecocetra. Ustedes saben que soy facilitadora en este curso como contratista de la Secretaría de Salud de Medellín. Yo voy a comenzar con la parte de generalidades, epidemiología, la parte de la sífilis en general, la sífilis en gestantes. Vamos a mostrarles resultados en la ciudad de Medellín y posteriormente la doctora Elena Gallego, la pediatra, estará con la parte de sífilis congénita y les presentará los lujogramas que también les daremos a través del curso. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, recordemos que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual altamente contagiosa que está en población general y que allí pues puede pasar a través de la pareja a las mujeres en embarazo y de las embarazadas pues a los bebés y es lo que se llama la sífilis congénita. La sífilis congénita refleja cuando una población tiene alta tasa de sífilis, o sea, los bebés con sífilis congénita reflejan que en población general también hay alta prevalencia de la enfermedad y ese es el caso de Colombia y en muchos de los países en vía de desarrollo. recordemos que la sífilis es causada por una bacteria llamada troponema pallidum que es una espiroqueta, tiene forma espiral y tiene varios, varias espiras y tiene un endoflagelo que le permite un movimiento como es a cacorchos y muy característico. Esta bacteria tiene una replicación muy lenta aproximadamente, cada 30 horas se se duplica lo que tiene que ver con lo que implica que los tratamientos sean con penicilina benzatínica de depósito, más o menos la mitad de las personas que se exponen a otro que tenga lesiones activas en cosas, tiene la posibilidad de adquirir la infección. Como la bacteria tiene pocas proteínas expresadas en la membrana, esto hace que genere una gran respuesta inflamatoria, sin embargo, evade el sistema inmune y lleva a que sea más difícil el desarrollo de pruebas diagnósticas. Otra dificultad con la bacteria es que se muere al medio ambiente muy fácil, muy rápidamente. Eso hace que sea muy difícil de estudiar o de incluso de cultivar. No hay medios de cultivo como de rutina, solo como en investigación. Y digamos que en la práctica no se puede cultivar, solo se cultiva en organismos vivos. A nivel mundial, la OMS estima que ocurren aproximadamente 12 casos de sífilis en adultos. De esos más o menos 2 millones de casos son ingestantes, lo que equivale a 1.200.000 casos de sífilis congénita. La mitad se mueren y la mitad me hacen con bajo peso. Latinoamérica es uno de los continentes más afectados, con 164.000 casos por año. Y nuestro país, pues haciendo parte de Latinoamérica, reporta un número de casos, por ejemplo, en 2013, de 1.745. O sea, que vemos que no es despreciable. En los últimos años hemos estado alrededor de 2.000 casos por año. Si nos comparamos con otros países utilizando tasas, o sea, número de casos por cada 1.000 nacidos vivos, vemos que Colombia, pues, ha estado alrededor de 3 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Recordemos que la meta del milenio es bajar la tasa a .5 casos por 1.000 nacidos vivos. Realmente, pocos países de Latinoamérica lo han logrado, pues uno de ellos es Cuba y el otro es Chile. Bueno, en esta tabla podemos observar el número de casos que se han presentado en nuestro país, nuestro departamento y nuestra ciudad. Vemos, pues, en la parte de arriba los casos de cifilio estacional. Esto es como para ubicarnos, porque una cosa es hablar del número de casos, otra de la tasa. Entonces, vemos que no son de especiales, que en Colombia ocurran más de 5.000 casos al año, de cifilis en embarazadas, y 1.745, estos son datos desde el año pasado, de congénita. Antioquia aporta, como vemos ahí, un poco más del 10%. Vemos que hay dos cifras. Entonces, hay una disparidad, es porque esta primera cifra de 546 casos son después de haber hecho todo el análisis de los casos y haber descartado aquellos que no cumplen la definición. Entonces, realmente en Antioquia se notificaron 570, pero realmente son 546. Para Medellín las cifras eran más equivalentes. Y si vemos para sífilis congénita, este dato de 147 es el que aparece reportado en el CIDIGILA Nacional. Si ustedes entran a la página del Instituto Nacional de Salud, lo mismo que este dato para Medellín de 63. No son reales y hasta el momento no han sido corregidos, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho para bajar las tasas y para hacer la corrección de los ajustes al CIDIGILA de sacar los casos cuando no los son. Me dicen que el audio está muy bajo. Voy a tratar de hablar más duro. Bueno, en esta gráfica vemos la tasa de sífilis congénita. Vamos a ver varias curvas en varios colores. Entonces, el amarillo es Colombia. Vemos cómo ha aumentado la notificación. Se ha aumentado el número de casos, pero es porque hay más notificación. Lo que equivale a tres casos por mil nacidos vivos. Y para el año pasado, pues bajó hasta 2.5 por cada mil nacidos vivos. Esto utilizando los nacidos vivos reportados por el DANE para 2012, porque ustedes saben que el DANE se demora en sacar el número de nacidos vivos. La línea que está en verde corresponde a Antioquia. Vemos que también es, bueno, a diferencia de Colombia, esta es una línea que va en descenso. Y para el año inmediatamente anterior, es la que más se acerca a la línea roja, que es la MET. La MET es la estipulada en el plan de eliminación de la sífilis congénita y el VIH de transmisión materno-infantil. En ese plan, pues, se estiman una cantidad de indicadores y unas metas, metas por años para lograr llegar en 2015 a tener 0.5 casos por mil nacidos vivos. Entonces vemos para 2013, pues, como, digamos, hubo una cercanía, pues, del departamento. Pero la ciudad, pues, está un poquito más lejos, aunque la línea de tendencia sí también es hacia el descenso en los últimos años. La tasa, entonces, para Medellín fue de 1.7 casos por cada mil nacidos vivos. Recordemos que Medellín aporta el 43% de los casos de Antioquia. Medellín, obviamente, por ser la capital del departamento, pues, tiene mayor población y tiene, de todas maneras, una problemática diferente, pues, por ser la zona urbana, por ser, por haber más problemática social, pues, que en el departamento. Vamos a mostrar algunos resultados de la vigilancia de la sífilis estacional y congénita del año pasado. Aquí en la ciudad de Medellín. En las mujeres, pues, siempre se ha promovido que se realice la prueba treponémica para todas las gestantes que tengan serología reactiva. Evaluando las madres de todos los niños que se diagnosticaron con sífilis congénita. Si vemos en el transcurso del tiempo, cada vez hay menos pruebas, pues, que no se solicitan, o sea, cada vez hay más pruebas positivas. Actualmente tenemos que el 80% de esas mamás tenían la prueba positiva. Obviamente, pues, la negativa no sería un caso, por eso no está acá. No se solicitaron en el 17%, no estaba el dato en el 2%, o sea, todavía nos falta, pues, tratar de mejorar en cuanto a tener disponible la prueba treponémica. Recordemos que las pruebas rápidas también son treponémicas y pudieran cumplir esa función de confirmación. Evaluando entre los casos de sífilis congénita, cuáles fueron los factores determinantes para que se presentara la enfermedad en el niño, para que ocurriera el caso, a través de los años, vemos que el principal factor determinante es que la mujer no haya hecho control prenatal. Entonces, para los casos de Medellín, el año pasado, el 40% de estas mamás no habían hecho control prenatal. El segundo factor más importante es que las mamás se infecten en algún momento o al final del embarazo. O sea, la infección tardía es cuando una madre ingresa siendo no reactiva y en la serología del tercer trimestre, pues, se infecta o, pues, aparece reactiva o en la del momento del parto. O las que tienen reinfección, que se documenta porque habían recibido tratamiento, pero los títulos se cuadriplican. Los otros factores, pues, sí son en menos proporción porque la paciente no se adhiera al tratamiento. Y, por ejemplo, en Medellín, la no adherencia a los protocolos es un factor que es bajo, ¿cierto? En Antioquia, de pronto, ocurre más frecuentemente la falta de adherencia del personal de salud a los protocolos. Bueno, aquí vemos cómo en Antioquia, simplemente para comparar, yo sé que está muy cargada la diapositiva porque trae los otros años, pero si nos fijamos para el año 2013, mientras en el otro lado, Medellín, era el 40% sin control prenatal para toda Antioquia, este problema es para la tercera parte de las mujeres, un 27%. Lo mismo que la infección tardía para Medellín era el 34%, acá solo el 20%. Y el problema de la no adherencia guía se da en un 17%. Bueno, mirando resultados ya de los recién nacidos, los hallazgos, si miramos o comparamos Medellín y Antioquia, como habíamos dicho al principio, el peso bajo, pues, es un dato o es un hallazgo muy frecuente en los casos de sífilis congénita. Y como podemos ver, si normalmente hay alrededor de un 10% de pesos bajos, los hijos de estas, pues, los niños con sífilis congénita, en Medellín, pues, la tercera parte tuvieron un peso bajo, en Antioquia un 25%. Lo mismo que para la prematurez, los niños con sífilis congénita mostraron, pues, tres veces más de lo normal que ocurre de prematurez. Para neuro sífilis, parecen cifras muy bajas, otros años hemos tenido cifras más altas, hasta un 25%. Sin embargo, digamos que estas cifras no son reales, es porque en muchos casos, aunque se hizo punción, porque en Medellín se hizo la punción en un 89% de estos niños, en muchos no estaba el dato. Digamos que las historias revisadas no traían escritos los parámetros y no había claridad si se había podido descartar o no la neuro sífilis. Uno de los criterios para diagnosticar un caso es que los títulos del niño cuadripliquen los títulos maternos. La mayoría de estos niños generalmente son muy enfermos, pues, tienen sintomatología, tienen hallazgos al examen físico. Pero miremos que no son frecuentes. O sea, cuadriplicar el título materno es que, por ejemplo, la madre tenga 16 y el niño tenga 64. Es como multiplicar ese 16 por 4. Miremos que solo un 10% cuadriplica, ¿cierto? No es tan frecuente. Y los bebés querían irse con plan de seguimiento. Todos estos niños, miren que el 76% en las historias no se logró encontrar que hubiera un plan de seguimiento real y que se comprometa la madre a seguir trayendo al niño para hacer un seguimiento clínico y serológico. Bueno, otra cosa preocupante entre los hallazgos es los recién nacidos que se mueren. Esto es tanto mortinatos, o sea, aplica para mortinatos y para recién nacidos. Entonces, la letalidad, que es el número de niños que se mueren, pues, intraútero, intraparto, postparto, por sífilis, para Antioquia fue el 12% y para Medellín el 8% de los casos que se dieron el año pasado. Entonces, esto que muestra que realmente la sífilis se mata, aquí no estamos hablando de abortos, estamos hablando de mortinatos y recién nacidos que fallecieron por sífilis. Y este dato es bastante importante. Es una de las causas de muerte, así como le pasa a los países pobres, donde tienen mucha más sífilis aún que nosotros. Bueno, en cuanto a la evaluación del tratamiento del recién nacido, entonces, miremos primero Antioquia, enseguida veremos Medellín. Si vemos este último año, solamente el 57% de los recién nacidos vivos tuvieron un tratamiento adecuado. Este cuadrito que está a la derecha muestra las metas estipuladas en el plan de eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis. Y como vemos, la meta para 2013 era que el tratamiento fuera del 79%, entonces estábamos lejos. Por ejemplo, para 2012 sí cumplimos la meta, que era de 63% y tuvimos 65%. ¿Qué nos pasa aquí? Sí, muchos tratamientos son no evaluables, otros tratamientos no está el dato. Entonces, es muy importante que si el niño se remite a otro nivel de atención, en ese otro nivel de atención, pues, continúen con el esquema adecuado y se pueda, pues, dar el dato para el análisis. De todas maneras, pues, no es lo especial que un 16% de los niños reciban un tratamiento que no era adecuado y cuando se evalúa esto, no adecuados, que es una dosis inferior a la que el niño necesita o por menos tiempo de la que es requerida, que son 10 días. Para Medellín, vemos que para 2013 tampoco cumplimos la meta, aunque estuvimos un poco más cerca de Antioquia y el dato, como vemos acá, hay un 20% en que no se logra evaluar o no se logra saber claramente qué dosis tuvo el niño para poder saber si fue adecuado o no. Pero hay menos porcentaje de tratamientos inadecuados. Bueno, en esta diapositiva podemos ver el manejo de los recién nacidos que, digamos, se salvaron de tener la sífilis congénita en el caso de los escenarios 3 por una madre adecuadamente tratada en el embarazo o de los 4 antes del embarazo. Pero como vemos acá, el 66% de estos niños recibieron un tratamiento inadecuado. O sea, generalmente estos niños fueron más clasificados como si hubieran tenido sífilis y recibían tratamiento con penicilina cristalina sin requerirlo y se hospitalizaban sin requerirlo. Y prácticamente todos, 23 de 24 casos, fueron reportados al CIVIGILA. Entonces aquí queremos hacer énfasis en lo importante que es conocer muy bien la definición de caso para saber qué tengo que reportar y qué tengo que tratar como si fuera un caso de sífilis o como caso de sífilis congénita. Bueno, después de mostrarles esos resultados, vamos a pasar a hacer un recorderis en general de la enfermedad y del diagnóstico y las pruebas que tenemos disponibles. Entonces, pues recordemos que la enfermedad, la fase primaria, la prima infección ocurre en los genitales. El chancro es característicamente de bordes indurados, o sea, duros, de bordes regulares, de fondo limpio, no doloroso. A veces pueden haber sitios más exóticos, la lengua o en cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo, aquí en la cara, cualquier parte donde haya pues una solución de continuidad de alguna herida y por allí puede entrar el treponema. Obviamente los treponemas o la infección pues pasa más fácil a través de los genitales por el coito. Aunque típicamente pues es una sola úlcera, en ocasiones pueden haber úlceras múltiples y a veces puede haber subinfección cambiando pues como la, digamos, lo tradicional que se describe en la sífilis primaria. Este chancro puede durar varias semanas, resolverse incluso espontáneamente sin tratamiento. El periodo de incubación es variable, puede durar hasta tres meses y por eso es que el tratamiento de contactos debe ser pues de parejas que llevan o con las que ha estado en esos 90 días y el promedio, digamos, que un chancro puede aparecer a los 10 días. Generalmente no siempre se acompaña de adenopatías, o sea, solamente en la mitad de los pacientes puede haber adenopatías inguinales. El secundarismo es después de la fase primaria y ocurre semanas después, incluso escriben que hasta puede ocurrir meses después. Es muy típico las lesiones en piel, frecuentemente o típicamente afecta palmas y plantas y las lesiones son muy variadas, pero le han llamado también la rosela sifilítica pues cuando las lesiones son como se ven aquí eritematosas, pero también puede haber otras lesiones como los condilomas planos en los genitales que pudieran confundir pues como hace otros diagnósticos. Muchos de estos pacientes son diagnosticados pues como con enfermedades dermatológicas como impétigo, como alergias y por eso es muy importante en cualquier brote pensar en sífilis porque realmente la sífilis es muy frecuente en nuestro medio y entonces es muy pertinente a todo paciente pues con brotes en piel pedir serología. Bueno, el estadio latente es aquel en que ya no hay manifestaciones clínicas, sino que se pasa a tener anticuerpos que son detectables en sangre y la única manera es a través de las pruebas en sangre. Las pruebas en sangre para sífilis detectan básicamente anticuerpos contra el treponema o anticuerpos no treponémicos en el caso de las no específicas. Entonces uno puede clasificar la sífilis latente en temprana y tardía dependiendo del tiempo de evolución. Se habla de temprana cuando la infección lleva menos de un año, tardía más de un año y eso tiene implicaciones básicamente para el tratamiento y para el seguimiento. La indeterminada es la que ocurre frecuentemente en las gestantes en la que no se sabe cuánto tiempo ya de evolución. La terciaria es muy rara pues ya no la vemos debido a que la penicilina está ampliamente disponible pero si una persona no fuera tratada para sífilis, más o menos una tercera parte de las personas pues pueden desarrollar una sífilis terciaria que lo más característico es que afecta el sistema cardiovascular, el sistema osteomuscular y que puede afectar el sistema nervioso. Recordemos de todas maneras que la neuro sífilis puede estar en cualquiera de los estadios y que también puede ser asintomática. Bueno, en cuanto a las clases de laboratorio, tenemos dos grupos grandes, las no treponémicas que serían las más comunes, el BRL y el RTR y las treponémicas que son las que hemos llamado confirmatorias que detectan anticorpos específicos. Entre ellas tenemos el FTA, el TPPA, el TPHA y las pruebas rápidas. Realmente el FTA ya no se está haciendo en nuestro medio, aunque de rutina los médicos lo siguen ordenando así. Cuando quieren solicitar una placa confirmatoria tiene FTA, pues realmente la mayoría de laboratorios no está haciendo FTA, lo que se está haciendo son el TPHA o el TPPA. Entonces, lo más conveniente es que vamos cambiando también nuestra terminología y cuando queramos solicitar una prueba confirmatoria, pues digamos, ordenemos prueba treponémica. Ya el laboratorio mirará la disponibilidad de la prueba que tenga, incluyendo, como les dije, la prueba rápida. En el embarazo recordemos que se debe hacer la prueba al ingreso al control penatal en cualquier trimestre del embarazo, pues que comience. Y la nueva guía del control penatal, que es la guía de práctica clínica para la detección, prevención y tratamiento de las complicaciones del embarazo parto perperio, publicada por el Ministerio de Salud en el año 2013, habla de hacer serología en cada trimestre de la gestación y al momento del parto o del aborto o después de un parto que ocurra en la casa. A unas palabritas de la prueba rápida. La prueba rápida tiene muchísimas ventajas. Es una técnica simple que la puede hacer personal que sea entrenado, pero no requiere que sea bacteriólogo, no requiere que sea en un laboratorio. Puede hacerse en el lugar de la atención del parto o cuando llega la paciente al control penatal o cuando llega el parto. Se puede hacer en sangre total, o sea, en la sangre por función con lanceta y tomada con un capilar. El resultado se da en unos 5 a 20 minutos y por eso precisamente tiene el término de rápida. Y tiene una gran bondad y es que la sensibilidad de especificidad es comparable a las pruebas treponémicas tradicionales o a las otras que existen. Se usa tanto para tamización como para confirmación. La guía nacional aún no publicada va a hablar de la prueba rápida para tamización y se cambiará totalmente el algoritmo de diagnóstico. Sin embargo, todavía no ha sido publicada, entonces sabemos que se puede utilizar, pero todavía no se ha hecho la implementación. Las pruebas rápidas son de bajo costo. Se pueden conseguir alrededor de unos 3.000 pesos y obviamente mientras más volumen el costo puede variar o bajar. Están en el POS, están aprobadas por el INVIMA, tienen estudio de costo de efectividad por la CRES y se pueden aplicar en cualquier nivel de atención. Su interpretación es fácil como una prueba de inmunocromatografía, o sea, similar por ejemplo a las pruebas de embarazo, en el que las dos líneas coloreadas significa que es una prueba positiva. Cuando se colorea solamente el control, pero no la T de los treponemas, pues el test es negativo. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos de la CITILI gestacional. Esta es la definición actual. No trajimos la definición que en este momento está en curso de ser publicada o avalada por el Ministerio para no crear confusión. Esta es la vigente, esta es la misma con muy leves, modificaciones, que esta es la misma que viene desde el año 2000, desde la resolución 412. Y así es como aparece en el último protocolo de vigilancia de salud pública del Instituto Nacional de Salud, que es publicado este año. Es una mujer gestante con prueba serológica de selección para sífilis, reactivan uno en ocho o más diluciones o menores diluciones si tiene prueba treponémica positiva. Sigue teniendo el defecto pues de que exija la prueba treponémica solo para las de bajos títulos. La recomendación que se ha dado en los protocolos de todas maneras es que se solicite idealmente a todas las gestantes. Ya sabemos que el embarazo puede ser una causa de falsos positivos, sin embargo, en todas gestantes con prueba treponémica positiva, lo primero, perdón, prueba no treponémica positiva, lo primero en lo que hay que pensar es en sífilis. En el embarazo la sífilis cursa de la misma forma, o sea, los mismos estadios, la sífilis primaria, o sea, el chancro, la sífilis secundaria, los brotes en piel. Lo importante en la embarazada es el riesgo de transmisión fetal, realmente no es lo mismo la sífilis entre los adultos que es de transmisión pues puramente sexual que de madre a hijo que es a través de la placenta y que no importa si la madre tiene o no lesiones activas, lo que importa es si tiene o no treponema en sangre. Y eso puede ocurrir hasta cuatro años después de una infección, de la infección inicial. Ya dijimos entonces que es importante hacer la transmisión en cada trimestre, puesto que la gestante se puede embarazar en cualquier momento. Los periodos de más transmisión al feto es cuando la madre pues adquiere la infección durante la gestación o cerca pues al inicio de la gestación, en la primaria y la secundaria. Las latentes y sobre todo las latentes tardías pues la posibilidad de transmisión es menor, sin embargo existe y por eso igual es importante tratarlas a todas las que se diagnostiquen en el embarazo. Otro factor que afecta la transmisión fetal es el tiempo de evolución de la enfermedad, pues mientras el feto esté más expuesto al treponema pues más posibilidad de salir infectado o con bajo peso o con prematurez, sífilis congénita y todas las otras pues manifestaciones. El tratamiento pues no hay cambios, sigue siendo lo mismo, la evidencia que hay pues no favorece nuevos tratamientos o otras alternativas de otros antibióticos. Sigue siendo la misma penicilina benzatínica, afortunadamente, que es de bajo costo, que es de fácil aplicación, pues pero sin embargo todavía tenemos dificultades para que todas las pacientes sean adecuadamente tratadas. Entonces recordemos que en los estadios tempranos se coloca una sola dosis de 2 millones 400 y en los estadios tardíos de duración desconocida se aplican tres dosis de aplicación semanal. Solamente en la neuro sífilis aplicamos penicilina cristalina o en aquellos casos en que se diagnostique una sífilis fetal por ecografía, o sea, por ejemplo, en casos de hidrox. En las pacientes que sean alérgicas a la penicilina hay que hacer una desensibilización, no es que vamos a revisar este esquema, pero se debe tener en los servicios de urgencias, que es donde se debe hacer la desensibilización, de haber médico presente con, digamos, los insumos necesarios en caso de una anafilaxia. Sin embargo, este esquema de desensibilización se considera seguro y no hay que tener, pues como ese temor, es un esquema que dura unas cuatro horas con una aplicación muy lenta de penicilina vía oral, hasta que al final la dosis acumulativa es de 1.292.000.000, lo que, con lo cual ya se puede aplicar el benzotacil o la benzatínica inyectada. Y, pues, son varias diluciones y varias tomas que se diluyen en agua, en una onza de agua. Se propone que el seguimiento serológico después del tratamiento se haga con una serología cada trimestre y lo que queremos ver es que los títulos no aumenten, porque realmente el descenso de los títulos es muy lento. Normalmente la ciflis primaria y secundaria, para bajarlas cuatro veces o dos diluciones, se toma entre seis a doce meses. Y las latentes, cualquiera de ellas, temprana, tardía, duración desconocida, se toma de doce a veinticuatro meses. Por lo tanto, en el embarazo, que apenas dura nueve, muchas veces no vamos a tener tiempo de ver esa disminución de los títulos. Lo que no queremos ver es que no aumenten cuatro veces por encima del título basal, que es cuando daríamos el diagnóstico de reinfección. Y en ese caso, pues, es muy importante volver a iniciar un tratamiento con tres dosis y ojalá sea lo más temprano, pues, para evitar que ese bebé salga infectado. Por eso es que la serología del tercer trimestre debe hacerse al principio del tercer trimestre, digamos, a las veintiséis, veintisiete, veintisiete semanas, y realmente antes de las treinta, para que haya tiempo de colocar un tratamiento. En algunos casos, los compañeros salen como no reactivos y es debido a varias situaciones que pueden presentarse. No siempre es que haya sufrido sífilis. O sea, no siempre es que el compañero, que la paciente tenga otro compañero y que ese compañero, pues, ese otro compañero le haya pegado la enfermedad. O sea, a veces puede haber un efecto prozona en el cual pueden ocurrir los casos de secundarismo. Hay muchos títulos, pero la prueba no los detecta. Otra opción es que esa persona haya sufrido sífilis, se haya tratado, se haya curado, pero que haya contagiado a la mujer y ella nunca haya sabido. Recordemos que muchas veces el chancro no es visible y el secundarismo puede ser muy sutil y la mujer nunca haber, pues, nunca haber sabido que sufrió sífilis. Otra opción pudiera ser que la mujer haya seroconvertido, o sea, haya hecho títulos más rápido y la pareja salga negativa porque todavía estaba, pues, como en ese periodo en que no hay títulos de anticuerpos. La nueva guía, incluso con respecto a esto, habla de que no se va a hacer serología a las parejas. Como les digo, en este momento no ha sido publicada. En el momento, pues, sabemos que se le puede hacer serología, pero tener en cuenta la interpretación cuando es no reactiva, lo que implica que igual hay que tratarlo. Y la conducta es que todas las parejas sean tratadas igual como se trató la mujer, o sea, con la misma dosis, como si hubieran tenido la misma clasificación de la enfermedad, si es que no los podemos clasificar, que puede ser la situación más común. Bueno, vamos a pasar a la sífilis congélita. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Yo soy Elena Vallejo y estoy dispuesta, pues, a todas las preguntas que tengan para mí al final de este tema que vamos a tratar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta la definición del evento de caso confirmado que aparece en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública y Gestacional y Congénita del Instituto Nacional de Salud del 2014. Recordemos que esta clasificación puede cambiar en un momento determinado cuando tengamos la nueva guía que está próxima a salir de las que ya le habló la compañera. Entonces, tenemos como definición del evento es el recién nacido, mortinato o aborto de madre con sífilis gestacional con tratamiento inadecuado o sin tratamiento. Un tratamiento inadecuado consiste en cualquier terapia materna con antibiótico diferente a la penicilina o una terapia administrada a la madre en los últimos días previos, en los últimos 30 días antes de terminar la gestación. Entonces, tengamos en cuenta que es muy importante tener en cuenta los abortos y los mortinatos para que hagamos estudios de ellos y que cuando llegue la materna con un aborto le podamos pedir la prueba para poder definir. Muy bien, para el diagnóstico y tratamiento de la sífilis con gallita tenemos que tener en cuenta cuatro criterios. Entonces, tenemos el diagnóstico y clasificación de la sífilis materna. De lo que ya les habló mi compañera es muy importante que lo tengamos en cuenta para el tratamiento tanto de ella como del niño. El tratamiento recibido por la madre, comparar los títulos maternos con los del recién nacido y la clínica y laboratorio del recién nacido. Recordemos nuevamente, les digo que hay que estudiar aquellos mortinatos y que hay que tratar de hacer el diagnóstico lo más adecuado posible. Entonces, esta premisa quiero que la tengan en cuenta siempre que el diagnóstico y el tratamiento de la sífilis congénita se hacen la madre. Por eso es tan importante que lo hagamos de una manera adecuada. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio en el recién nacido? Entonces, tenemos las no troponémicas, sirven para comparar con los títulos maternos y para el seguimiento. Importante que tengamos en cuenta el seguimiento en el niño porque hay unos criterios específicos de curación que más tarde lo vamos a mencionar. El resultado de una prueba no reactiva en el hijo de una gestante inadecuadamente tratada o no tratada no descarga la enfermedad. Por lo tanto, vamos a tener casos que podemos tener serologías no reactivas y no quiere decir que el niño no tenga la enfermedad. Y las pruebas troponémicas definitivamente no sirven, no se deben utilizar, ya que lo que nos están demostrando son los anticuerpos que pasaron pasivamente de la madre al hijo. Por lo tanto, no son necesarias enviarlas, no nos sirven, sino solamente cuando estos anticuerpos hayan desaparecido, que es más o menos de los 18 meses en adelante. Muchos disminuyen a los 15, pero lo vamos a dejar como de los 18 meses en adelante. La clasificación por escenario de los hijos de madre con serología reactiva, esta clasificación es de los CDC de Atlanta. Siempre vamos a observar en el inferior de las diapositivas toda la bibliografía para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, son cuatro escenarios, no son estadios como los de la mamá, recuerden que son escenarios, no todos son sífilis congénita y ayudan a definir el manejo. Entonces, los escenarios 1 y 2 cumplen definición de caso de sífilis congénita para Colombia. Los otros 2, el 3 y el 4, no son casos y más tarde vamos a observar y a tratar de aclarar más esto. ¿Qué es el escenario 1? Es el examen físico compatible con sífilis congénita. Ahora les muestro una diapositiva con todo lo compatible con el examen físico. El BRL que sea o RPR cuatro veces más que los maternos en el momento que tomamos en el parto. O un campo oscuro o inmunofluorescencia positivos. Entonces, en cuanto a esto, incluye también aquí el compromiso del sistema nervioso central porque es un órgano que está comprometido. ¿Cuáles son los parámetros que nos están indicando compromiso del sistema nervioso central? Son los leucocitos, las proteínas y el BRL en líquido cefalorraquídeo. Cualquier alteración de estos tres nos da el diagnóstico de neurocifilis y son los parámetros siguientes. En el recién nacido de término, las proteínas deben ser de 150, ¿cierto? Se acepta hasta 150. Y en el recién nacido prematuro, la cifra máxima es de 170. En cuanto a los leucocitos, son 25 leucocitos y la serología, cualquier valor de una serología positiva nos está indicando que hay neurocifilis. Vuelvo a repetir que cualquiera de estos tres parámetros nos hace el diagnóstico de que hay compromiso del sistema nervioso. Estas son las manifestaciones clínicas que les acabé de hablar. Entonces, tenemos que hay compromiso palmoplantar. Recuerden, esto es como muy significativo de sífilis, recuerden además que la sífilis es la gran simuladora, que cualquier compromiso de piel nos puede alertar acerca de una sífilis congénita o gestacional también. El compromiso de la rinorrea mucopurulenta o cualquier compromiso de piel, como ya les decía, el retardo en el crecimiento intrauterino, la prematurez, cualquier trastorno hematológico. Aquí puede ser la anemia, que las siglas de anemia serían para un niño menor de 28 días, un hematocrito menor de 35 y para el niño mayor de 28 días se puede aceptar un hematocrito de 30. Y una trombocitopenia que debe ser menos de 150.000 plaquetas tomadas dos veces. Entonces, eso es trombocitopenia y eso nos indicaría que hay compromiso hematológico. También tenemos que tener en cuenta el compromiso óseo, que nos da típicamente las periostitis que tenemos aquí en esta diapositiva. Y si hay compromiso pulmonar es prudente mandar la placa de Torres donde vamos a tener la neumonía alba. Recordemos que cualquier órgano se puede comprometir, inclusive el hígado, para que mandemos también las pruebas hepáticas cuando encontremos hepatospiromegalia. El escenario 2 es el recién nacido con examen físico normal y BRL igual o menor que los títulos maternos. Madre no tratada o tratada inadecuadamente. Madre tratada con antibiótico diferente a la penicilina. O madre tratada en las últimas cuatro semanas del embarazo. Aquí está la bibliografía como les comenté. El escenario 3 es el caso evitado. Es lo ideal que debiéramos tener en el caso pues que tengamos una cifilina estacional. Es aquel recién nacido con examen físico normal y BRL iguales o menores que los títulos maternos. Madre tratada adecuadamente durante el embarazo según el estadio y antes de las últimas cuatro semanas del embarazo. Y madre sin evidencia de infección o recaída. Recordemos el concepto de reinfección. Es aquel en el cual empezamos el tratamiento a la madre y cuando hacemos el control, luego del tratamiento encontramos unos títulos cuatro veces a los basales, o sea los iniciales, cuando empezamos el tratamiento. Es importante que tengamos muy claro este concepto, porque muchas veces la interpretación de los títulos no es adecuada y dejamos pasar las reinfecciones. El escenario 4 es aquel recién nacido con examen físico normal, BR iguales o menores que los títulos maternos. Madre tratada adecuadamente antes del embarazo. Esto es lo que nosotros conocemos como la cicatriz serológica, pero esos títulos de esa madre durante la gestación, esa madre que tuvo sífilis antes de la gestación y que fue tratada adecuadamente, deben permanecer bajos y estables. Entonces, bajos y estables sería un BRL menor de 1,2 y un RPR menor de 1,4. Recordemos que para el seguimiento de estas pruebas no triponémicas, debemos tratar de tenerla de la misma. Es decir, si tuvimos un BRL, ojalá que fuera que hagamos los controles con el mismo BRL, o al contrario, un RPR, hacer los controles con ellos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento entonces del niño? Entonces, tenemos penicilina que siempre es venoso, por eso les puse aquí este dibujito para que lo tengan en cuenta. Entonces, es la penicilina cristalina de 50.000 unidades por kilo y por dosis. En la primera semana de vida se pone cada 12 horas, segunda semana cada 8 horas, y luego del mes cada 6 horas, porque podemos tener un niño que consulte más tarde. Recuerden que el tiempo del tratamiento son 10 días, siempre hospitalario. Tratemos de no remitir los niños a terminar tratamientos, porque generalmente la madre no vuelve con el niño que le continúe en el tratamiento, y debemos, pues, tenerlo idealmente por los 10 días. El tratamiento es igual si hay neurocifres. También por 10 días. ¿Cuáles son los criterios de curación en el recién nacido? Entonces, que la prueba se torne no reactiva, si inicialmente era no reactiva y que continúe igual, es decir, que tengamos una prueba no reactiva siquiera tomada dos veces. Segunda, que disminuya por lo menos en dos diluciones, o sea, cuatro veces a los tres meses, y que sea menor de uno en ocho al año, o a los 12 meses. Si no se cumplen los criterios de curación, debe tratarse nuevamente. Si se hizo diagnóstico de neurocifres, se debe realizar nueva pulsión lumbar a los seis meses, y si persiste la alteración en alguno de los parámetros, se debe tratar nuevamente. En resumen, entonces tenemos que el escenario 1 es la sífilis congénita, que es un niño sintomático con paraclínicos alterados, de lo que ya hablamos. El escenario 2 es la sífilis congénita por tratamiento materno inadecuado. El 3 es el caso de sífilis evitado, solo es sífilis gestacionado. Y el 4 es la cicatriz serológica. Entonces, ¿cómo es la notificación de escenarios? Para que nosotros lo tengamos por mí en cuenta. El escenario 1 y el escenario 2 se notifica la sífilis gestacional y la sífilis congénita. El escenario 2 se notifica solo la sífilis gestacional, perdón, el escenario 3 se notifica solo la sífilis gestacional, no es un caso de sífilis congénita, por lo tanto, tenemos que informar solo a la mamá. Y el escenario 4 no es caso de sífilis gestacional ni de sífilis congénita, por lo tanto, ninguno de los dos nos tenemos que informar. Esto debe tenerse muy claro, este cuadrito, para que los que tengamos que hacer la vigilancia y los informes del CIDIGILA, lo revisemos bien. Entonces, la notificación de los eventos del CIDIGILA se hace semanal, individual de caso confirmado desde las unidades primarias generadoras de datos a la Dirección Local de Salud, de aquí a la Secretaría de Salud y el Ministerio de Protección Social, de aquí al Instituto Nacional de Salud y de aquí lo hacemos a la OPS. Entonces, los códigos del evento son el 750, sífilis gestacional para el CIDIGILA, ¿cierto? El 740 como sífilis congénita. Recordemos que para el CIE10 es el A500, para que tengamos en cuenta que cuando hagamos el VAI y podamos encontrar niños con estos códigos, también los tenemos que tener en cuenta para poderlos informar de una manera adecuada. Ahora vamos a pasar a los lineamientos para la vigilancia y control de las IPS, específicamente sífilis gestacional y congénita del Instituto Nacional de Salud del 2014. Esto es todo lo que tenemos normatizado para que nosotros hagamos una buena notificación, una buena adherencia, una buena vigilancia. Entonces, tengamos muy en cuenta que todas las empresas administradoras de planes de beneficios, IPS, direcciones locales, municipales, distritales y departamentales, deben analizar todos los casos de sífilis congénita. Analizar el comportamiento de la notificación. Es decir, recordar que si tenemos muchas pruebas neutroponémicas en el laboratorio positivas, deben coincidir con lo que estemos informando al CIDIGILA. Hay que tener en cuenta que debemos tener una notificación de avances en cuanto a las metas que vamos alcanzando a medida que van pasando nuestros análisis, nuestros informes, y tener en cuenta que sí coincidan todos los informes que estamos dando. Hay que identificar fallas en prevención y atención de los casos, lo que nosotros llamamos las demoras, ¿cierto? Todos los retrasos y elaborar el respectivo plan de mejoramiento, esto es muy importante, y el seguimiento a este plan de mejoramiento, para poder mirar resultados que sean positivos. Entonces, en caso de mortalidad por sífilis, las IPS deberán de analizar el caso, hacer data de la reunión del análisis y plan de mejoramiento, y lo enviarlo dentro de las cuatro semanas epidemiológicas después de la notificación del caso a la Dirección Local de Salud. Es muy importante que tengamos en cuenta porque ya miramos todos los resultados en cuanto a la letalidad de los niños, y nosotros tenemos una letalidad definitivamente alta. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los casos los tenemos que analizar. Enviar de manera trimestral el seguimiento de dichos planes por parte de las empresas administradoras de planes de beneficios, ¿cierto? Hay que enviarlos de una manera, y las direcciones locales, municipales, distritales y departamentales, es decir, no nos podemos quedar con esta información, tenemos que enviarlo de una manera trimestral y recordemos los planes de mejoramiento y los seguimientos a los planes de mejoramiento. Hay que cotejar los casos de sífilis congénita con los casos de sífilis gestacional. Quiere decir esto, que un caso de sífilis congénite supone la notificación de un caso de sífilis gestacional, más no al contrario, ¿cierto? Porque ya vimos que los escenarios 3 y 4 no se informan, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Remitir trimestralmente el VAI a la Dirección Local de Salud, se está hablando un poquito de lo que es el VAI, todas las pruebas de laboratorio, el laboratorio es muy importante para nosotros, tenemos que tenerlo muy claro, y también lo del CIE-10, que todos esos diagnósticos los tenemos que tener en cuenta para que no tengamos silencios epidemiológicos. Vamos a hablar entonces ya de la circular externa, que fue el 3 de noviembre del 2011, en que también establece directrices que tenemos que cumplir. Establece entonces, por de obligatorio cumplimiento para la intensificación de acciones para la vigilancia, diagnóstico y tratamiento de sífilis congénita en Colombia. Esto es del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud de ambos. Entonces, los laboratorios clínicos que detecten una prueba notroponémica reactiva en gestantes deberán entregar de inmediato este resultado a los profesionales del control prenatal y a los responsables de la vigilancia. En esto quiero hacer mucho énfasis, porque muchas de las demoras que tenemos nosotros y de los factores determinantes de que se produzca la sífilis, se dan porque el paciente, a pesar de que se hace la prueba notroponémica y le da títulos altos, el laboratorio se queda con esta información. Entonces, tener muy en cuenta esto. Las IPS deberán garantizar la realización de las pruebas notroponémicas al 100% de las gestantes con prueba notroponémica menor de 1 en 8. Recordemos lo que ya nos dijo la compañera, que idealmente debe ser a todas. Esto es lo que está normatizado. Y que entreguemos estos resultados en menos de 24 horas. Los laboratorios de salud pública, de acuerdo con sus competencias, deberán promover la participación de los laboratorios de su red en el control de calidad de pruebas treponémicas y no treponémicas. Esto que nos quiere decir que muchas veces nosotros en la evaluación de los controles serológicos de los pacientes que ya tratamos, muchas veces no nos coinciden y nosotros detectamos que puede ser una falla en el control de calidad del laboratorio. Entonces, es importante tener en cuenta que esto está normatizado y que lo debemos de hacer y que lo debemos informar. Como les decía, idealmente es que cuando hagamos el análisis de las pruebas notroponémicas, las hagamos de una misma prueba. Es decir, si es BRL con BRL y si es RPR con RPR y recordar que el RPR es algo mayor que el BRL, entonces para que lo tengamos pues muy en cuenta. Las IPS y las empresas administradoras de planes de beneficios deben garantizar el inicio inmediato y la administración completa del tratamiento con el resultado de la prueba no treponémica a todas las gestantes con sífilis y sus contactos sexuales. Ojo con los contactos. Aún sin contar con el resultado de la prueba treponémica, porque muchas veces tenemos que a la materna se le demora el tratamiento esperando la prueba no treponémica. Recordemos que nunca la debemos esperar, que siempre debemos iniciar el tratamiento porque corremos el riesgo de que esa materna se nos pierda y no podamos volverla a recuperar. Además, hay que garantizar el seguimiento post-tratamiento a todas las gestantes y a sus recién nacidos. Ya vimos que de una manera trimestral y que son muy importantes para poder definir el criterio de curación. Vamos a mirar el flujo grama para diagnóstico de manejo de la sífilis. Este es un flujo grama que nos ayuda, pues muchos de ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Este es el de la sífilis estacional, en la cual ustedes lo van a tener y espero que lo guarden muy cuidadosamente. Y lo socialicemos, lo tengamos en las salas de partos para que lo tengamos siempre a la mano y lo utilicemos nuevamente, pues les repito. Entonces, en cuanto al hijo de madre, compraba neutroponémica reactiva, BRL, URPR, realizar lo que ya dijimos, BRL, URPR, y aquí encontramos que si tenemos un examen físico compatible con sífilis congénitas. Títulos neutroponémicas, o sea, repetir lo que ya dijimos durante la conferencia, no sé si se justifique, es como, no sé si ustedes consideran que lo debemos repetir, pero este flujo grama idealmente es para que ustedes lo tengan, pues, en sus servicios de salud, lo analicen, lo utilicen de una manera adecuada para que tengamos, pues, tratamientos adecuados y oportunos. Sí. La guía práctica clínica de civiles estacionales y congénitas de Colombia está próxima a ser aprobada para su publicación, estaremos prestos para iniciar su divulgación e implementación. No sé qué más podríamos, pues, en las preguntas que ustedes nos estén haciendo, vamos a ampliar más acerca de este tema y estamos, pues, prestos a recibir sus preguntas. Gracias por su atención y a nombre de la Secretaría de Salud de Medellín es que tuvimos la oportunidad de estar hoy con ustedes compartiendo todo el evento de la civiles estacional y congénita. Vamos entonces a las preguntas. Empecemos, esperemos que ustedes hayan tenido oportunidad de ir anotando las preguntas. Gracias. ¿Dónde está Lili? ¿Dónde está Lili? ¿Dónde está Lili? Bueno, vamos, les solicitamos entonces que empiecen a hacer las preguntas a través del chat. Vamos a tratar de contestar las que más podamos. Por aquí pregunta Marilyn Núñez. Llega un niño de 5 años con lesiones palmoplantares compatibles con círculo secundario. Le ordeno el BDRL, le sale no reactivo, le ordeno penicilina mesatínica, dosis única, FTS y valoración por pediatría. Todavía no le han dado la orden. Esta semana llega con lesiones en uñas. Bueno, parece ser un caso real que llega entonces luego con lesiones en uñas, la fragilidad y refiere la madre que se le están cayendo. Pregunta si es una manifestación clínica de ciflis. Pues recordemos que un niño de 5 años hay que, cuando tiene una infección de transmisión sexual, pues hay que descartar que sea abuso sexual, ¿cierto? Obviamente un niño de 5 años, pues no tendría que tener, o sea, si hay lesiones activas en genitales o en piel, podría uno sospechar que hubo algún abuso. No tenemos casos, o por lo menos no nos reportan casos de ciflis congénita tardía, o sea, que sea un niño que no haya sido detectado al momento de nacer, pero que haya sido una transmisión perinatal, o sea, trasplacentaria, y que de pronto se haya perdido de la, pues como el diagnóstico en ese momento, que es el momento más importante. Un niño que con una ciflis tardía, pues ya consultan, son con manifestaciones que pudieran ser las mismas, pues cutáneas, pero pues ya pueden ser lesiones incluso más profundas, o pudieran ser las manifestaciones óseas, como lo que se describe, pues, de la astiria sensable, o de la deformación en la nariz, con la nariz sencilla de montar, o la deformación en la frente, o otras como ya lesiones oculares, o ya las secuelas de una neurosífilis, pues con retraso mental o con parecias, etc. Entonces, realmente, pues no es frecuente la ciflis congénita tardía, pero digamos que las lesiones palmoplantares o lesiones cutáneas, pues, pudieran ser una de las manifestaciones. Entonces, aquí no queda claro porque, pues, el BRL fue no reactivo, entonces, es muy raro, ¿cierto? Si es no reactivo, no piensa uno que ese sea el diagnóstico. En el adulto y en el, pues, si en el niño que sufriera un abuso sexual y tuviera un secundarismo, tiene que tener el BRL reactivo. En la primaria del chancro hay ocasiones en que el BRL sale no reactivo, porque todavía, pues, como es la prima infección, todavía puede no haber anticuerpos. Se habla que en un 30%, pero en el secundarismo un 100%, practicando un 100% tiene que ser reactivo. Entonces, yo pensaría que le busquen otro diagnóstico. Bueno, por aquí dice, pregunta Carlos Restrepo, ¿dónde se puede obtener copia del flujograma? Entonces, los flujogramas quedan montados en la presentación y la presentación queda en un link en YouTube. Para las personas que están asistiendo al curso que estamos desarrollando, pues, este mes, que es el taller en línea de las ITS, los que están inscritos ya, pues, aquellos que no se inscribieron, pues, ya no. Pero para los que estén en el curso, los flujogramas, pues, estarán disponibles en la plataforma del curso. Y, de todas maneras, tenemos pensado socializar los flujogramas a través de los correos electrónicos de las personas que estén inscritas en la plataforma, pues, en la base de datos de NACER. Bueno, otra pregunta, que si es necesario hacer BRL en líquido a las maternas con BRL de más de 1 en 32. Bueno, entonces, ahí nos metemos a los criterios para diagnóstico de neurocifilis materna. Resulta que, pues, hay varios criterios y, precisamente, el título alto es un criterio que no es universal, que es más como a criterio médico si decide o no hacer punción. En las mujeres hay que hacer punción, en los casos de que la paciente tenga VIH, en los casos de que la paciente haya tenido una falla al tratamiento, en los casos de pacientes que tengan sintomatología neurológica. Pacientes que tengan títulos de 1 en 32, como les digo, es más a decisión o a criterio médico. Si tiene posibilidad de hacerle punción, lo puede hacer. Sin embargo, pues, títulos altos son frecuentes en el secundarismo y, aunque pueda haber cambios en el sistema nervioso central, no necesariamente eso significa neurocifilis clínica posteriormente. Entonces, digamos que pueden haber unos cambios que son transitorios y que no necesariamente necesite ser cubierta con pericilina cristalina cuando es en la primaria y la secundaria. En esos casos no se hace punción lumbar. Es más frecuente que, o sea, que sea necesario hacerla en estadios latentes o de más tiempo de evolución. Bueno, otra pregunta de Hospital Pedro Claver. Dice, recién nacido con diagnóstico de sífilis congénita y realiza reacciones de la penicilina, ¿cómo desensibilizamos al menor? No. Cuando hablamos de desensibilización, estamos hablando de la materna que dice que es alérgica a la penicilina. Tenemos muchas dificultades con las pruebas de alergia, las pruebas de alergia que estamos haciendo en Colombia. No son las, digamos, las que se hacen a nivel mundial, las que han sido estudiadas, las que utilizan determinantes mayores y menores. En el mundo no hay un proveedor, pues, para que pueda suplir de todas las pruebas que se necesitarían a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial no hacen pruebas de desensibilización a la penicilina. Actualmente en Colombia eso se ha discutido para la guía que ahorita está, digamos, en curso, debe ser publicada. Pero esperemos finalmente que va a salir. Lo que se ha propuesto es que no, mujer que sea alérgica o que diga que tiene una reacción alérgica severa, sea desensibilizada. Los niños hasta los 5 años no hacen reacciones alérgicas. A los niños ni a los recién nacidos hay que hacerles pruebas de desensibilización, ni hay que hacerles desensibilización. Viteria Ceballos pregunta, ¿cuánto tiempo valía este en las pruebas de sífilis y VIH realizadas en tercer trimestre para poder repetir las en momento del parto? Ya que las empresas administradoras de planes de beneficio están glosando cuando estas sean realizadas en el tercer trimestre. Bueno, es muy importante que las instituciones y las EPS, pues, logren una contratación coherente con lo que es la medicina basada en la evidencia. La guía de control prenatal, pues, la guía para la prevención, detección y tratamiento de las complicaciones en el embarazo, pues, tiene todo lo que, en cuanto a las infecciones que deben ser tamizadas en la gestación y en el momento del parto, y está claro que la prueba para sífilis se debe repetir, y se debe repetir por trimestre. Entonces, pues, es lo que dice la guía, y hasta que el ministerio no se pronuncie como resolución, eso puede tardar un tiempo, pues, si es que se hace, porque todavía no se sabe. Digamos que hasta que no se pronuncie como una resolución, ya es que se pongan de acuerdo y, digamos, que en Medellín se ha logrado que haya un acuerdo y ven la importancia, pues, de lo que es el diagnóstico y que no, digamos, que la parte de economía, pues, es más barato prevenir un caso de estos que luego tener que tratarlo. Entonces, digamos que en ese caso, validez, o si uno habla de validez, no, lo básico es que se haga una prueba por cada trimestre y la del momento del parto no se debe ver nunca, o sea, siempre se debe hacer la prueba de sífilis al momento del parto. Lo linealismo. Está claro, pues, también en los linealismos de salud pública. Bueno, preguntan de la Fundación Ciudad Medellín Maternas con bebés reactivo intraparto sin contropenatal. Bueno, una mujer que no haya hecho contropenatal y tenga una serología reactiva, es una sífilis, hasta que se demuestre lo contrario. Y habría que hacer la prueba troponémica, interrogar muy bien a la madre, si ha sufrido la enfermedad, si ha recibido penicilina. Si la materna niega el antecedente, es un caso de sífilis estacional y, por ende, si no hizo contropenatal, todas esas mujeres, pues, el bebé también es una sífilis congénita, sin importar el título de la madre, sin importar que sea un título bajo, si tiene prueba troponémica reactiva, es un caso. Si usted no puede hacer la prueba, si se va a demorar, si es, mejor dicho, imposible, según el lugar de atención, hay que tratar igual al niño como si la madre lo fuera. O iniciar el tratamiento esperando el resultado de la prueba troponémica. Bueno, esto aquí no lo, tiene dientes de hinchizón. Bueno, Marilyn se está refiriendo al niño aquel, al niño aquel de cinco años del que hablamos. Entonces, ese niño dice que tiene dientes de hinchizón. Bueno, había que ver los dientes, pues, si realmente es típico, porque nosotros no, como les digo, no nos lo reportan. En este caso sería muy importante que lo envíen a la Secretaría de Salud, la historia clínica, porque merece un análisis detallado. Una opción, si es sífilis, si es que tenga un efecto prozona, o sea que los títulos son muy altos y la prueba no los detecta, porque se oscurece la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, pudiera ser, o sea, habría que mirar títulos cuantitativos si es que solo hicieron títulos cualitativos. Recordemos que siempre debemos hacer diluciones. No se debe hablar de pruebas solo cualitativas, reactivas, no reactivas, sino hablar en diluciones. Bueno, Lina Guarín dice en gestante que en 2009 tuvo un tratamiento con otro antibiótico, por supuesto alergia a la penicilina. Verdad, el ingreso de la gestación actual en 2014, es dos DIL y persiste en dos DIL hasta ahora la semana 32. Tiene una hija de dos años, no tiene con quién dejarla, no se pudo revestir para desensibilizar. Se tomará como un caso. Pues, digamos que pudiera ser una cicatriz porque tiene dos DIL, estamos hablando de 2009, o sea que han pasado cinco, seis años. Entonces, digamos que, acuérdense que el tratamiento debe ser con penicilina en el embarazo. En este caso, pues, según veo, está en gestación, y por ahora tiene 32 semanas. Uno pensaría que ese dos DIL pudiera ser un título que es bajo y estable. Si uno lo, si no se pudo remitir para desensibilizar, o sea que no se pudo aplicar tratamiento para sífilis congénita, habrá que analizar cómo nace la niña, pero cualquier otro tratamiento, no, hasta ahora no se ha visto que sirva. Uno pensaría que esta madre, no sabemos con qué tratamiento, si ella en 2009, digamos que haya recibido un tratamiento que haya sido con una tetraciclina que es válida en sífilis, pero no en la sífilis de la embarazada, pudo haberse tratado su enfermedad, y por eso ella ahorita tiene esos títulos bajos, o sea que está curada. Habría que ver qué tratamiento recibió, o sea, si era alérgica, por qué recibió otro tratamiento, o sea, si estaba gestante o no. Digamos que el tratamiento no sirve para la gestación, para el efecto de la transmisión al feto, pero ya digamos que eso fue en el pasado, o sea, que su enfermedad sí quedó bien tratada, ese título no está refijando solamente una cicatriz, y para esta gestación puede no tener sífilis para transmitirle este feto. Le respondo a alguien de Yopal, la inscripción al curso de ITS es solo con la Secretaría de Salud de Medellín, y es solo para personal de salud de Medellín, las inscripciones ya se cerraron hace unos 10 días. Bueno, pregunta, si podemos mostrar nuevamente el flujograma de la sífilis estacional, no quedó claro. Bueno, si quiere lo podemos poner. Sí. Sobre todo la láctea. No me quedó claro, el diagnóstico se hace con prueba no treponémica, se re... Bueno, entonces la mujer ingresa a control prenatal, se le hace la tamización con la prueba no treponémica, en Colombia se usa más DRL, aunque en el mundo se utiliza más el RPR, pero cualquiera es válida, es más fácil de hacer el RPR. Si sale negativo, pues no reactivo, hacer cada trimestre, y luego en el momento del parto, o del posaborto, o del mortinato. Si sale positivo, evaluar la historia clínica, si la paciente tiene o no antecedentes de sífilis, si ha recibido tratamiento. Entonces, si tiene antecedentes de sífilis, preguntar si recibe tratamiento en el pasado, y si la paciente recibe tratamiento, y los títulos son bajos, y permanecen bajos durante el embarazo, ¿cierto? Consiste en hacer seguimiento, ¿cierto? Mientras los títulos sean bajos y sean estables, yo puedo decir que se trata de una cicatriz, ¿sí? Bueno, nos devolvemos acá. Si la madre dice que no tiene antecedentes de sífilis, no ha recibido tratamientos, debo hacer la prueba treponémica, igual como dijimos, a todas se les debe hacer, ¿sí? Y para eso está este asterisco acá, nos remite al cuadro de abajo, dice, si la prueba treponémica no está disponible, o el resultado no es oportuno, o la paciente es poco adherente, trátela de una vez, como si fuera una cicililatente indeterminada, o sea, que no sabe cuánto tiempo de evolución tiene, y debe darle tres dosis de penicilina. Bueno, si la prueba no es positiva, o sea es negativa, puede ser un falso de la prueba no treponémica, o sea, el BR es el estandio reactivo, pero la treponémica no, no es sífilis, es un falso, siga con la tamización usual de cada trimestre. Bueno, si la prueba treponémica es positiva, quiere decir que ambas pruebas fueron positivas, pues ese es un caso de sífilis estacional, debe clasificar según el estadio si es primaria, secundaria, terciaria, latente, temprana, tardía, y de acuerdo al estadio, pues, tratar la paciente. Miren que el mismo asterisco lo pusimos acá, porque después de que se preguntó por antecedentes, si no tiene manera de hacer la prueba, pues clasifíquela como un caso. Luego de clasificar como un caso, pues, del tratamiento y haga el manejo para sus contactos y métale al seguimiento que ya dijimos debe ser por trimestre, si observa un aumento, o sea, una cuatriplicación de los títulos iniciales, se habla de reinfección o recaída y debe darle un nuevo tratamiento con tres dosis y manejo de contactos. Si no hay ningún aumento, pues, es una sífilis tratada y si logramos que ese tratamiento fuera antes de las últimas cuatro semanas, es un caso evitado de sífilis congénita. Bueno, por aquí se trata antes de hacer diagnóstico. Ah, bueno, por aquí ya la contestaron en el chat. Marilín Núñez pregunta cómo puede buscar la nueva guía de sífilis. La nueva guía de sífilis no ha sido publicada. La guía nueva de sífilis el Ministerio de Salud contrató con CINED y CINED con la Universidad Nacional para el desarrollo de la misma. La guía se trabajó y se entregó desde el año pasado, desde noviembre. Estaba sometida, pues, a la evaluación por pares y a, pues, a, digamos, hacerla en la versión de metodología que el instituto solicita y todavía, pues, están en el momento de recibir los avales para poderse publicar. Entonces, digamos que algunas cosas las conocemos porque tuvimos la oportunidad de trabajar con los autores de la guía, pero no, todavía no se puede, pues, socializar ni dar nada oficial. Van a haber muchos cambios, van a haber cambios en la definición de casos de sífilis estacional, cambios en la definición de sífilis congénita, va a haber definición clara de reinfección, van a haber cambios en cuanto a la manera de tamizar, un cambio, pues, radical, la parte de sensibilización, la parte de la prueba de alergia, del manejo de los contactos. Entonces, si vienen, pues, muchos cambios, cuando sea publicada, pues, estaremos socializándola para todos y capacitando en este tema. Entonces, pues, por ahora no podemos adelantar mucho, pero sí que hiciéramos conocer para quienes están inscritos al curso, los invitamos a que participen en el foro porque vamos a tener unas preguntas de discusión y queremos conocer las opiniones que tienen. Bueno, quisiera, pues, que si tienen más preguntas, esta sea la oportunidad de hacerlas porque es el único momento en que se puede hacer de manera presencial, ¿cierto?, ya en el foro para quienes están inscritos en el curso, pues, no es en tiempo real, ¿cierto?, entonces, si hay preguntas acerca de la conferencia o de algún tema o de algo que tratamos, pues, pudieran hacerlas. Acabamos de escribir el link para que ustedes registren su participación. Es un enlace en el que ustedes le van a dar clic y allí les va a solicitar los datos para que podamos tener como el dato de quienes fueron los que participaron y quienes estuvieron en la teleconferencia. Bueno, por aquí Paula Hernández nos pregunta si no hay excepción para no solicitar para no treponémica al momento del parto, por ejemplo, que se tenga una de las últimas dos o tres semanas. No hay ninguna excepción. Toda materna debe tener una prueba de serología al momento del parto porque si empezamos a cambiar o a hacer para unos y para otros, pues, vamos a confundir a todo el mundo. Es muy clave que en un servicio de maternidad donde están las pacientes del postparto, pues, se verifique eso siempre y no que entonces pase que todo el mundo piense o que empiecen a creer no, es que ya tenía, ya tenía y se obvie ese examen tan importante y de pronto se nos pueda pasar un caso. Realmente la serología no se pide al final del tercer trimestre, ¿no? La serología se debe pedir como lo dijimos al principio del tercer trimestre para poder hacer los diagnósticos a tiempo. Entonces, no, digamos que no sería el momento, ojalá, de todas maneras pudiéramos vincular a todas al control penatal a tiempo desde el primer trimestre, pero aquellas que llegan de forma tardía, pues, se les pide inmediatamente que ingresen y luego al momento del parto. el primer trimestre y luego el primer trimestre lo dijimos y luego la serología la serología y luego el primer trimestre en el primer trimestre